estamos transmitiendo en la viva un test paul estamos en manifestación pacífica no verdad ya sonaron los cohetazos estamos en la viva y en la directa yo creo que voy otro lado de aquí me contó vente desde acá mire este a la máquina estamos transmitiendo completamente en la viva mire usted estamos en manifestación pacífica no es manifestación que es una fiesta la fiesta mercedaria amigo así tú eres virgen de la merced tú así es considerado el mejor desfile aparte del ferio verdad la mejor que nos disculpen pero supera todos los desfiles de san cristóbal sitio mire este termos completamente y no vivo ya agarramos la de regreso pensamos que iba a tardar como otros años que estaban como tres horas para hacerla recorrer no hoy a su máquina ya duró las cuentas ahora así bien este ahí estamos la alarma así es no te ofendió mire usted estamos en la desfile conmemorativo es la anuncia la anuncia de la fiesta de la merced del barrio de la merced damos mire usted los carros alegórico encabezado por el señor justicia diciendo adiós adiós eso mero va diciendo adiós adiós el señor justicia mire usted qué bonito carro a su máquina es un chevrolet modelo saber qué pero mire usted ahí está ahí van los mercenarios adentro ahí va la virgen de la merced mire usted aquí lo estamos viendo la virgen de la merced ahí está mire usted ahí vamos en directo y en la vivo estamos transmitiendo ahí lo traen también la aguanta atrás echando de su madre échale una vez suena esa madre échale una vez ahí va la traen la aguanta para que no venga ningún colado atrás a su máquina nuestra traemos otro cochecito milton ese amigo cliente los milton mire usted este nuevecita cristo el redentor salvador del mundo que dice a su máquina a su máquina este es Bobocop mire usted yo pensé que era un maternita ese santa madre mire usted o la virgen de la merced otra vez aquí mire usted los carros alegóricos ahí traen la música tradicional mire con su arpa guitarra y violín a su máquina otros años traen un chorro de disfrazados pero ya vi que ahí vienen dos tres disfrazados les dijeron no salgan por la pandemia no salgan los disfrazados pero ve primero que lo hay lo viene echando de su madre dice año jubilar de san jose mire usted los carros alegóricos a su máquina viene bien prendido de la cámara mire este es el clasico carro de la expansión de la merced mire usted a su máquina disfrazaron un carro ahí va el motoneto mayor dice mire usted si salió uno que otro disfrazado podía que no pero ahí está pues no podían faltar uno que otro de que viene este disfrazado patrón viene disfrazado de él mismo dice desde aquí podemos ver otro un carro alegórico san serapio patrón de los enfermos a cara de ernesto lópez desde la ratinea dice san serapio patrón de los enfermos de la orden mercedaria mire usted así están los que ya te cansaste todavía no dice aguanta otro uno y viene la imagen de la virgen de la merced mire este ahí viene más y medio este a su máquina bien también vienen los motones también este vienen aquí también echando vuelta a su máquina es para que no te caigas me con la llantita mire este invento de hombre blanco para que no se caiga usted en la moto y va a estar bien bueno como lo hace ese y como lo hace el otro uno ve sus llantitas atrás y ahí va más gente traen otra chamaquita atrás ahí vienen más disfrazados dice ya pablo tuvo capa panzudo mire este ahí vamos acá traen más gente 3 madre pequeñante 10 4 ahí está mire este tapalo tu boca voz panzudo mire este así está mire este cielo y si ellos lo traen cubre trompa que no lo traigan ustedes verdad es correcto ahí está estamos viendo mire este en la viva y en la directo el desfile del barrio de la merced se supone que bueno viene harta gente venir este obviamente todos con su cubre trompa lo traen los trenes y estos y viene un chorro de gente y aparecen para caravanas de los muertos a su máquina mercado es por mercado este no no es mercado a discúlpese y dicen no todavía así es así Marempa Ahí vamos, en la Vivo Ahí vamos, en el Caramane Ahí vamos, en la Vivo Ahí vamos, en la Vivo Ahí vamos, en la Vivo Y en la Directa, mire usted Así está el recorrido del barrio de la Merced Ya nos vimos echar de su madre En este carro Este carro sí lleva ambiente Ahí vienen otros unos atrás Pero ya, ya casi prácticamente acabó el recorrido Aquí lo vienen en familia Miren usted, vienen bien contentos Miren usted su cara Miren usted Nos vamos a morir Esa cara de contentos Miren usted Miren usted que felices vienen Ahí viene el cuadro Miren usted Eso mero Miren usted Este año completamente diferente Peñente Ah, mire usted Ahí vienen las chamaguitas Pues acá atrás Miren usted, se ve que viene bien con este Adiós Ahí es Peñente Miren este Pues este año no hubo tanto disfrazado como otros años Pero el señor viene a todo asmargo Vean si uno patrón Si Eso mero Pues vamos a alcanzar A darle la vuelta A ver por dónde van otro uno Vamos echando la vuelta rápidamente Porque mire usted es rápido Cuánta gente se concentró A todos a la marmota A la marmota Es eso Eso es mero ¿Cómo es usted? ¿Cómo es usted? ¿Cómo es usted? Esa mero Peñente hermano Ahí estamos Ah, pues sí Vamos gente Pues ahí está Peñente 10, 4 Uy, ya se va para abajo Ya Ya se van hasta allá abajo Ahí va el recorrido Ya van para la merced Otro uno Pues bueno Ahí lo vamos a quedar Peñente 10, 4 Es un Es diferente Esta celebración Este año No lo hubo Este harto disfrazado Como están acostumbrados En el barrio de la Merced Hoy es totalmente diferente Así que Este es mero anuncio Del festividad de la merced Así que Vamos a estar Peñente Hasta la próxima transmisión En La Vivo Quedamos Peñente Otro uno Adiós chiquitita Adiós guay Eso mero Adiós guay Ahí estamos La pequeña recorrida En La Vivo Adiós maestro Don Paul Nos vamos a morir Peñente Nos vamos a morir Ahí está Quien lo gritó Ahí va el señor Peñente Eso mero Peñente Peñente Ahí estamos Ahí está Ahí está Calza Este grande Calza grande Es Eso mero Peñente Ahí estamos Peñente Ahí estamos Pues bueno Aquí va el caravana Del barrio de la merced Quedamos Peñente Hoy es la anuncio La próxima semana Es el festival del barrio de la merced Ya sacaron este Su programa Pero Adiós guay Adiós Adiós chiquitita Pero prácticamente Va a ser Nada más celebración religiosa No va a haber este Grandes madre Entonces nos vemos Otro uno Desde algún otro lugar En la vivo Y en la directa Vamos a quedar peñente ¡Ah! Otro un disfrazado Mire usted Aquí si lo van en familia Yo voy a su bocino de atrás Así que Lo dejamos con este postal Desde San Cristóbal de las Garnachas Un tu beso en la vivo Dice Isaac Pachanko Hasta el chiquistriquis De lo manto Vamos a quedar peñente Desde mero Capital de la cultura Que en mero San Cristóbal de las Garnachas Quedamos peñente peñente Hasta otro uno Adiós 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 Adiós